Espadil, Amadeo, no te puedes pasar la vida jugando al futbolín. Esto es una pesadilla. Me voy a despertar y todo estará como antes el bar, mi futbolín. ¡Amadeo! ¡Tachán! ¿Qué tal? Capi, ¿eres tú? ¡Claro! Ya ves que soy yo. ¡3.724 partidas invictos juntos tú y yo! Eh, tronco, cambia ese careto. He malgastado mi vida jugando al futbolín y ahora no tengo nada. ¡No te derrumbes, hombre! ¿Qué todavía podemos darle la vuelta al marcador? Buscamos a los chicos, que son de hierro. ¿A dónde? Ay, yo que sé. Yo dentro del futbolín me conozco cada palmo, pero aquí fuera, dame un poquito de cancha, ¿eh? Te desafío a un partido de fútbol. En serio. Si gana, Amadeo, nos devuelves el pueblo. ¡No, chiquilla, mi arma! ¡Para! Y el Beto jugaría con 11 porteros, los 11 colgados del larguero y así no nos llenan la portería. Laurita, confía en mí. ¿Cómo se dice cuando uno sabe que hay una sola opción? Se dice... ¡Pasión! ¿Qué haces? Ni idea, pero lo hace todo el mundo. Parece que da suerte. ¿No se dan cuenta que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa? Esta es la peor pretemporada de mi vida. ¡No te rindas ahora, aburdeos! ¡Por aquí, muchachos! ¡No cantemos victoria! Esto solo acaba de empezar. ¡No! 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 Gracias por ver el video.